¡Aleluya! ¡Salvación! ¡Honra! ¡Gloria y poder! ¡Donde el Señor Jesucristo! ¡Aleluya a nuestro Dios! ¡Todos sus siervos y los que les teméis, así pequeños como grandes! ¡Honra! 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 ¡Gloria y poder! ¡Aleluya! ¡Honra! Dios, Jesucristo, 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 tú eres Dios, aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, porque el Señor es tu Dios, tu corazón reina, aleluya, 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 aleluya. Que salvaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, porque cante, eres tu Dios y Dios la Suprema Alabanza. ¡Cuán grande eres, Señor Jesús, me disminaré con tú! ¡Dile a esta tarde, Jesús, ¿dónde estás? ¡Por qué me bendeciré! ¡Grande es tu misericordia! ¡Grande es tu misericordia! ¡Tu poder y nadie está! ¡Te has sentado en el tono celestial! ¡Y por ti no bailarás! ¡Cuán grande eres, Señor Jesús, me disminaré con tú! ¡Dile a esta tarde, Jesús, me disminaré con tú! ¡Por ti no bailarás, Señor Jesús, me disminaré con tú! ¡Grande es tu misericordia! ¡Cuán grande eres, Señor Jesús, me disminaré con tú! ¡Cuán grande eres, Señor Jesús, me disminaré con tú! ¡Por ti no bailarás, Señor Jesús, me disminaré con tú! ¡V sincel cheris garantías! ¡Por mí no bailarás, Señor Jesús, me disminaré con tu! ¡Por ti no bailarás, Señor Jesús, me disminaré con tú! ¡Bendito sea el Señor!